Hoy en la madrugada se dio un evento, un accidente en este centro que tiene cinco módulos de producción. Uno de ellos, el módulo de enlace, por razones que estamos analizando, se incendió. Y afortunadamente la llegada de los barcos, bomberos, fue a tiempo y logramos que el incendio no pasara a los otros módulos. Aunque el módulo de enlace quedó totalmente destruido. En relación a Petróleos Mexicanos, fueron tres compañeros lesionados. Afortunadamente su vida ya no corre ningún peligro. Por parte de la compañía privada, cinco personas lesionadas. También su vida no corre riesgo. Y bueno, lo que sí hay que lamentar es la pérdida de vida de dos trabajadores de la empresa y uno que continúa desaparecido también de la misma empresa. Ese es el balance en cuanto al personal. Este incidente nos va a afectar la producción en varios miles de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, petróleo y gas. Y necesitamos regresar rápidamente a la producción. Ya tenemos estrategias, se está trabajando. Esta es la situación que guarda el incidente al día de hoy. El incendio está totalmente extinguido.